Nos pasamos a la política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a charlar ahora con Nito Artaza, que es ex senador nacional y candidato ahora a jefe de gobierno del distrito por cambio popular. Hola, Nito, Nico Yacoy en Ecomedios. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Nicolás. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Nito, empecemos por acá, con los tapones de punta, cuestionando la candidatura o precandidatura de Jorge Macri al distrito, ¿no? Bueno, acabamos de presentar en el juzgado electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una presentación, una figura jurídica junto a dos letrados constitucionalistas que se llama Acción Declarativa de Certeza acerca de la precandidatura y posterior candidatura de Jorge Macri, que es actual intendente de la ciudad de Vicente López, con goce de licencia. Entendemos que no está conforme a derecho, que no cumple con los requisitos que exige la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y es lo que planteamos. Casualmente planteamos para que no se produzca cuestiones de incertidumbre que han sucedido en otras provincias de Argentina a dos o tres días de los comicios. Efectivamente. Nito, ¿cuál es el planteo que ustedes hacen? Un poco acabas de decírmelo, pero en más detalle. ¿Por qué no está preparado? ¿Sólo porque es intendente o capacitado o habilitado? ¿Sólo porque es intendente en uso de licencia de Vicente López? No, en ningún momento yo quiero aclarar que no hay ninguna animosidad ni personal, ni estamos dudando de la inolvididad de nadie. Lo que hacemos es el pedido de la gente, por lo menos nosotros al presentar nuestro espacio recorriendo la ciudad siempre, lo que más escuchamos es que la gente quiere transparencia en la administración pública. Y me parece que no podemos dejar pasar esto. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires exige para ser candidato a jefe de gobierno que tenga cinco años de residencia acá. Bueno, y él dice, yo hablaba con él el otro día, en el aire, y a la pregunta la verdad que contestó un poco yéndose por la tangente. Me sobran credenciales, las credenciales son la experiencia. No, Jorge, te estoy preguntando otra cosa, ¿no? Y él dice que hace 40 años que vive en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, claro, pero para ser intendente de Vicente López, declaró bajo juramento en el juzgado electoral de la provincia de Buenos Aires que tenía la residencia en Vicente López. Bueno, totalmente de acuerdo. Ahí tiene un punto, le va a costar mucho explicarlo. Bueno, pero además hay una cuestión central. Tiene actos administrativos hechos en Vicente López, eso es muy importante. En Vicente López hasta el año 2019 o 2020. Y la constitución de la Ciudad de Buenos Aires exige cinco años de residencia. O si no, ser nativo, es decir, natural de la ciudad, cosa que Jorge Macri no lo es. Claro. Es muy interesante, te lo pregunté con este detalle para que a la audiencia, después que cada cual tome su posición, pero sí entienda que no es lo mismo el domicilio que la residencia. Él podría haber vivido tranquilamente en la Ciudad de Buenos Aires, pero ¿dónde estaba su centro de interés? Bueno, obviamente estaba en Vicente López, la ciudad que estaba gobernando. Bueno, de hecho, en el 2019 votó en Vicente López. Bueno. Así quiere decir que tiene ahí su domicilio. Además su domicilio. Sí, sí, efectivamente. Me parece que estas cuestiones, aunque parecen pueriles, yo no sé cómo la dejaron pasar. Y puede ocurrir lo mismo que ocurrió en otras provincias de Argentina. También nosotros, en nuestro escrito, pedimos, Nicolás, que si esto no es aceptado por la justicia electoral, que pase a la Corte Suprema de Justicia. Apelaremos a la Corte, ya que demostró su interés cuando se esmerila la democracia. Esto es una manera de decir, no cumplimos con la Constitución los que quieren gobernar. No le gustan los tribunales, Nito, esto de las acciones declarativas de certeza. Te van a decir que hasta que no sea, efectivamente, candidato no puede contestar. Y ahí ya va a ser tarde, como siempre. Bueno, pero lo que pasa es que no podemos dejar avanzar cuando ya son candidatos de hecho, de facto, y siguen adelante incumpliendo la Constitución, nada menos que la Constitución que está para cumplirla. Lo que pasa, Nito, es que vos presentaste esto como corresponde a la justicia porteña, ¿cierto? Sí, y después hacemos también un pedido a la justicia provincial acerca de lo que he anunciado anteriormente. Ah, perfecto. Él cumple actos administrativos y es intendente de la ciudad de... Te quiero aclarar... Y se reserva la cuestión federal para saltar a la Corte si no tiene respuesta de la justicia local. Obviamente que sí, porque la Corte ha demostrado su interés por el tema electoral en otras provincias, en otros distritos. Sí. También lo haría en la Ciudad de Buenos Aires, no tengo dudas. Efectivamente, efectivamente. Quiero aclararte que no es una cuestión de animosidad personal y no pongo en duda la gestión de Jorge Macri. No lo analizo porque no es tema de cuestión de... Vos sos precandidato y yo sería un ingenuo, sí. No entiendo que hay algún interés, pero político, no personal. En mi caso tengo la mejor relación con Jorge Macri si me setea. Creo que no, pero el punto es las reglas. Las reglas hay que cumplirlas. Claro, porque si no la ciudadanía nos pide reglas y decimos, bueno, pero hay otros que lo hacen. Bueno, si lo hacen no es ético. No, no, además estos no pueden repetir lo que hacían los otros de quienes ellos nos dicen que quieren ser distintos. Claro, me parece que es un punto de partida para nuestro espacio tratar de ser transparente, digamos, y por eso queremos gobernar. Estamos seguros de que podamos ser la alternativa para gobernar la Ciudad de Buenos Aires a corto y mediano plazo. Por eso hemos presentado nuestra candidatura. Nito, y contame sobre eso entonces, alguna, una, dos, las propuestas principales que, bueno, te han decidido a candidatearte en el distrito. Que vos también has sido candidato de distintos distritos, ¿no? Porque lo tuyo es Corrientes también, ayúdame. Sí, Corrientes. Yo soy senador nacional por Corrientes. Yo tenía el domicilio en Corrientes en su momento porque tengo actividad agropecuaria. Pero yo nací en la Ciudad de Buenos Aires por una razón fortuita que mi madre me ha venido a tener acá en Buenos Aires porque era muy grande en 1959 para esa época. Y además, también, 44 años viviendo en la ciudad. Actualmente tengo el domicilio acá. Pero fui con honor también, el honor de haber sido... Tengo mi corazón siempre partido entre Corrientes y Buenos Aires. Y Buenos Aires. Tengo mi familia allá, etcétera. Nito, una propuesta que me quedo sin tiempo porque me está corriendo la tanda. Bueno, rápidamente que Buenos Aires sea una ciudad humanista. Es decir, no solamente es la ciudad del cemento que hay para las grandes empresas de negocios inmobiliarios y construyen solamente edificios para alquileres temporarios. Y resulta que la familia, los trabajadores, los profesionales o las personas que quieran alquilar en Buenos Aires van a terminar siendo expulsadas dentro de poco porque solamente se prensa en ese negocio inmobiliario. Creo que hay que respetar, además, la característica de los barrios, su cultura y, por ende, los espacios verdes. Yo creo que está un poco agotado el modelo que puso el poro en 16 años. Y eso es lo que intentamos cambiar y también construirlo sobre lo que se ha hecho bien, ¿no? Clarísimo. Nito, muchísimas gracias por la charla. Un abrazo, gracias, Nicolás. Saludos grandes. Nito Artaza, decíamos senador nacional, mandato cumplido, eso por la provincia de Corrientes y ahora candidato, precandidato en realidad, a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cambio popular.